La meta máxima que aspiro es que mi marca sea reconocida en toda la república. Hace dos años abrí la Borde Bridal, que es de novias, entonces planeo poner en un futuro una tienda de novias, con vestidos de novias. Y pues darme a conocer, bueno, no nada más la república, sino espero en un futuro en todo el mundo que Pamela Borde sea una marca conocida y tener como varias tiendas. Ahorita hacemos vestidos a la medida y sacamos colección cada seis meses, pero me encantaría tener ya una tienda fija con vestidos, que haya siempre vestidos para cuando ocupen o les surja que no tengan que tomar su tiempo de mandarlo a series. Mi máximo sueño desde que estoy chiquita, aunque se escuche medio loco o así, es algún día tener un desfile en el New York Fashion Week, presentarme ahí y bueno, en los demás después, ¿verdad? En París, en Milán y así. Pero eso es un sueño que tengo desde chiquita. Tal vez ahorita puedo ir a los desfiles, pero luego quiero yo ir a presentarme en los desfiles. Ese es uno de mis mayores sueños. Y que mi marca sea conocida en todos lados y con novias, que la Borde Bridal llegue a ser como un nombre reconocido para las novias. Música 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 Música